Buenos días desde el campo. Vamos a ver. Toma, ya lo vi. Raquel, tú decías que es para aquí. Tienes que poner una gallina. Y hemos llegado con la furgoneta y se ha puesto a cantar. Y ha salido para aquí cantando. Madre lo que tiene. Adivina, adivinanza. ¿Cuál es el animal que pone el huevo en la paja? Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, va de edita. No, pues ahí no pone solo una. Hay gallinas, por lo menos, hay de tres. De tres. Estas gallinas son unas salvajes. Si es que las hay, que vienen todo el día, se están ahí. Si es que las hay, que nada más se van a acostar al gallinero y viven aquí con las ovejas. Ay, ay, ay. Están calientes. Toma, estaba metida ahí recién puesto. Sí, pero alguno a lo mejor está atrasado. No, habrá que comprobarlo. Eso es como lo hace, Raquel. Buenos días, Raquel. Yo no sé si te hemos dicho buenos días. Buenos días. Lo meto en un cubo de agua. Eso se mete en agua y el que flota, mal asunto. El que flota. El que se va para abajo, vale. Efectivamente. A ver, si Raquel decía, yo he visto yo para allá alguno, pero no era capaz de cogerle. A ver, ¿dónde decías tú que lo habías visto? Aquí detrás de la paja. Ahí he visto yo uno. Vaya, ahí hay uno. Pero nada más uno. Pues ya no me fío yo. No, ahí hay más detrás. Madre, pero eso es lo mismo que están malos. Habrá que recogerlo, Raquel. Madre mía, la que tenemos aquí liada. Esto, quita esto de aquí. Ahora tendré que ponerte todas las palas para quitar esto. No, hombre. No, esto lo muevo yo. A ver, déjame, toma. A ver. Madre, se va a romper toda la paja. Esta paja es de la mala. No ves que está en la alpaca del año pasado que estaba ahí negra. Si está buena bien y si no, luego la uso para cama. La pongo aquí. Te digo yo. Que no tienen gallinero, vamos. Madre, que es parramina de paja, vamos a ver. Madre, que es parramina de paja. No, no se puede andar más con ella. No, no, no. Deja la cita, eres eso. Deja la cima, no gastamos casi paja. ¿Habéis visto cómo se pone la paja? Esta es la que estaba ahí. Luego pongo bolas, ¿no? Pero lo primero que te quedaban era paja aquí. Mira, este es el cacho que se moja. Pero lleva ya dos años, yo creo. Sí. O sea, se moja, se seca, se moja y se seca, pero siempre se moja el mismo cacho. Y esa paja huele muy bien y está todavía buena. La negra se la aprovecha para cama. Así, así mejor. Así mejor. A ver si lo parto por el medio. Así ya llegamos a... Madre, mierda, la guina, la que me hace. Tú te crees, tú te crees, tú te crees. Qué luchas son. Este cacho estará duro porque... Esto es como venga para aquí cuasi moda. Me prepara una esparramina a mí de... Cuidado que está ahí el... ¿Dónde estaba? Ahí, ahí, para ir de TGV de perra. Madre. ¿Cuántos hay? Aquí hay huevos por todos lados, Raquel. ¿Cómo va a ser eso? ¡Madre mía! Lo ha puesto ahí. Mira. Ay, ay, ay. Lo ha puesto ahí. Lo ha puesto ahí y ha ido rodando por aquí para abajo. Madre, madre, madre. No, madre, madre, lo que tiene aquí, ¿sabes qué? Madre, lo que hay aquí. Esa gallina tengo que hacerle una marca. ¿Cómo que la tiene que hacer una marca? ¿La tiene que hacer pepitoria? Una marca para saber qué le pones para aquí. Dile que hay que hacerle una marca. ¿Tras para acá el... Voy, 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 voy. A ver, esto... Esto no lo ha puesto aquí. Esto lo ha puesto aquí. Y han venido rodando para abajo, lo digo yo. Aquí no hay espacio para ver los puestos huevos. ¿Pero cómo van a ir rodando hasta ahí? No, esto es tan bueno, ¿eh? Porque la paja también lo mantiene a temperatura. Y me tiene aquí... Y aquí hay otro poco. Mira, mira, mira. ¿Cómo se nota que te ponen mucho las gallinas, Raquel? Claro, no las he hecho falta. ¿Qué tiendas que me decía el otro día? Por las millas gallinas no ponen, digo, no. Por la de Raquel tiene la cesta llena. Pero llena. Claro que es que Raquel tiene una tropa. Claro, eso también es verdad. Y muchas veces... Pero quítate de ahí. Esa tienes que quitarla. Madre mía. A ver, si esto meto yo la mano y lo saco, ¿no? A ver, tú dime. Debería, debería. Yo te aviso. Ahí, ahí, ahí están. Si hay algunos malos, luego le tiramos y ya está. Sí, sí, eso ya. Ahí, ahí los tienes. Madre mía, que tienes aquí liadas. Yo creo que hay algunos más, ¿eh? Si es que estas blancas son como pájaros. Es que esa está siempre aquí. Más atrás. Ahí. Más atrás, más atrás. ¿Para ti? ¿Para tu mano? ¿Para dónde? ¿Para tu mano? Sí, ahí. Ahí, ahí, ahí estás tocándolo. Madre mía. Yo todavía no hay más, ¿no? No sé. Le voy a romper todo esto. Rompelo, rompelo. Para que aquí no pongas. Y esa, déjala encerrada unos días allí. Rompelo, rompelo. Esa hay que dejarla encerrada unos días allí, que se acostumbra a estar allí. No, pues ya sabiendo que cuartito era oiga a cantar, vengo para acá. Madre mía, sí, pero ahora le hemos quitado todos los huevos y te los vas a perder. No, esta vuelve otra vez para acá. Y si le dejamos aquí, donde se cogen fácil. Bueno, le dejamos ahí uno. Sí. Y viene Cuca y se... Pues fíjate, pues Cuca ni se ha enterado, ¿eh? Pues Cuca porque viene poco, porque está siempre allí en casa con nosotros. Pues ¿sabes por qué? Porque está aquí Tomasa. Claro, es que Tomasa... Es porque está Tomasa. Ahora me enseño el perrino que hace muchos días que no lo enseño. Madre mía, Raquel. Sí, por lo menos hay tres docenas. Madre mía, pero qué tingla. Vaya ganadera que te ha hecho, Raquel. La gallina se ríen de Raquel. Se nos va de las manos esto. Esto se nos va de las manos. Tantas gallinas y tanto esto tan... Madre mía. Y que no parezca para ahí alguno más. No, porque las otras más o menos... Hay que estar pendientes. No sabéis... Bueno, los expertos de gallinas sí, ¿no? Empiezan... Ya puso para allí otra. Empiezan para allí, digo. Madre, para allí pone una gallina, Raquel. Pues esa ha sido ahora porque la hemos escuchado. Sí, porque llegábamos con la fogoneta. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a ver a este tío, verá. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda, Puli, Puli? ¿Está al acostado? Está dormido. Está siempre dormido. Pero ya sale para aquí. Se echa para aquí en mitad del llano, aquí, como su madre, ya. Madre, qué perrete. ¡No está dormido! ¡Guapo! Mira, qué bonito es. El perro más guapo del mundo. Le pego unos chuchones. Está bien acostumbrado. Y yo. ¡Mírale! ¡Mírale, macho! Ya se sale y se mete cuando él quiere. Y te mueve el rabino. Oye, ¿moestra yo ya comida para él? No. Hay que traer comida en el cachorro. Madre, ¿cómo pesa? Madre, ¿cómo pesa, tío? Si el hambre, ya te digo yo que no pasa. ¿Qué pasa, macho? Qué guapete es, eh. Qué bonito es. Qué bonito es. Qué bonito, eh. Ahora, está hecho a nosotros. Oye, todavía no le hemos asignado casa porque decían que le querían, le querían, pero digo, mandadme un correo a ver dónde se va. Yo no, me dicen, me decís mucho, quédate con el perro ese, pero yo no puedo hacer más martines. Si es que se comen la luna los martines y que hacen, si no hacen nada. Si tantos martines luego lo único que hacen es torpecer más. Yo para el ganado que tengo ya con dos martines me sobraba. Lo que pasa es que, bueno, como se van haciendo mayores, hay que dejar a Catalina y a Betón los de Jepa. Pero está Macario ahí, ¿qué, qué? No faltan, tío. A ver, Macario está viejo, viejo, pero... ¿Eh? Ese tío ya muerde. Qué bonito. Ahora me chupas. Pero no, pues, tío. Es muy chato, ¿eh? Es muy chato. Madre mía. Y qué tranquilo, ¿eh? El día que se vaya nos va a dar una pena. No, porque se tiene que ir a una casa donde esté bien. Yo prefiero siempre, siempre lo digo, siempre prefiero si algún ganadero lo necesita, pues que se le lleve un ganadero siempre mejor, ¿no? Pero vamos, que en un chaleo, en un sitio donde haya un espacio, un perro de estos vive bien, porque son más... Estos, con todo lo grande que son, necesitan menos espacio que un carea, porque estos son más tranquilos, estos perros de donde quieran están bien. Este perro es que no le hemos dado leche con pan, ¿no? No. Este no le necesita leche con pan. Mírale. Pues, pues, este me come a mí el dedo, ¿ahora qué? ¿Qué afileres tiene? ¿Qué afileres? Sí, pero un poco ya de piensinos y hay que comprarle ya. ¿Cómo está acostumbrado a nosotros? Sí, pienso de cachorro. Pienso de cachorro, sí. A ver si paren la chata. No, la chata ya no está para parir ahora. Le echamos leche de vaca buena, con pan. Y con eso lo empezamos a dar de comer. Pero si no paren la chata, pues le compraremos un buen pienso de cachorro. Y con lo que saque de su madre... No, sí, mira cómo está. Está tremendo, mira, le rascas así y se queda dormido. Mira qué zarpas tiene. Mira qué zarpas. Qué tío, ¿eh? Una mala patona. Lo que me gusta es el rabo. Si le veis cuando sale pa' aquí ya que le llamo y mueve el rabín. El tronchín. El tronchín va aquí. El tronchín. Qué guapo eres. Qué guapo eres, puicharraco. Bueno, pues... No, no, no. Además es que nos conoces. Claro, porque estamos acostumbrados. Y ahora cuando te vas lo mismo haces. La característica del masquín extremeño es que las uñas están falsas. Tiene doble siempre. ¿Veis? ¿No ves que tiene dos? Tiene una y dos. Normalmente tienen una, ¿no? No sé si los perros normales que tenéis en casa... Estos son razas antiguas, razas autóctonas, ¿no? Siempre me han dicho. A mí los careas también la traen. Los careas, coco, cucanei... Todos tienen la uña falsa. Los perros de casa normales no tienen esta uña falsa, ¿veis? Esto es como un apéndice aquí. ¿No lo veis? Que no vale para nada. Ni la mueve. Esta sí. Estas uñas sí tienen fuerza. ¿Veis? Pero los mastines siempre tienen la característica... Normalmente tienen esta, pero los mastines extremeños estos tienen dos. O eso me han contado a mí, ¿sabes? Tienen dos. ¿No veis? Que ya la voy. ¿Va a ser un perro de majá? ¿De cuidar a los animales o qué? ¿O va a ser como Betón, que es un tragaldaba? Que mete los bocicos para beber. Je, 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 tío, ¿eh? Y qué puntina, qué pequina tienen los bocicos, ¿eh? Es precioso. Bueno, y luego, antes de destetarle... Mientras esté con la madre, tiene inmunidad suficiente para eso. Pero antes de destetarle hay que ponerle las vacunas. Porque si no se pone marino el perro cuando... Sí, sí. Cuando le destetemos, hombre. Antes no te vacunaba, pero es que ya... Como hay tantas enfermedades para todo ya... Yo antes no vacunaba nunca. Si venía un perro, luego ya ellos cada uno le hacían su cartilla y eso. Pero una cama que desteté aquí... Sí, pero es que también me trajeron un perro. Me soltaron un perro una noche aquí, un cachorro. ¿Lo trajeron? ¿Te le soltaron? Me soltaron ahí de la angarilla para adentro, que es una noche una garabía aquí. Era niebla la que estaba parida. Si veis cómo estaba niebla debajo del coche rojo de Raquel y dando vueltas, digo, madre, ¿qué pasa aquí? Y me enseñé, había ahí un perro, un de estos así de raza, encima peligrosa de eso, así como un pibu de eso. Pero un cachorrote con los blancos de chocolate, más bonito que nada. Uno se le llevó. Me puse a buscar a lo de ellos. No era de nadie, a ver quién iba a decir nadie, si le habían soltado claramente. Porque a esas horas va a venir un perro perdido y me seguía el perro a mí. Le llamé enseguida que vino a mí y se vino a mí el perro. Era más bueno que nada, se había criado con personas, ¿no? Pero bueno, hay gente de pato, ¿no? Pues soltaron ahí el perro y me dicen, ¿verdad que bien vive aquí en el campo? Como que yo puedo tener un perro de esas razas aquí, de estas con las gallinas y los animales que hay aquí, claro. Es que no es... Pero tenemos que tener parros de razas de estas, ¿no? Que los conocemos, que no, mira, Ney, con los careas, con todos esos... Viven con los animales perfectamente, desde chicos conviven con ellos y socializan mucho. Y los perros, los martines, ya sabéis, que cuidan las ovejas como ellos solos, ¿no? Porque este perrete, cuanto que se destete, pues porque no tengo corderos. Si no, le metía con los corderos y ya aprendía a él a hacerse una oveja. Y con una protección con la oveja y un vínculo con la oveja, que ya solo son ovejas. Es más, cuando yo tengo que traer a Tomasa, que Tomasa es la que más nerviosa se pone. Si tengo que traerla de allá arriba del monta, ella sola en el coche, viene la pobre que llega aquí sudando. Vamos, no suda a los perros, pero viene la bicha que está como asustada, como si no fuera ella. Coge una oveja, la mete para adentro, una de las manzas, la mete para adentro y ya viene la perra tranquila, la fuegoneta metida. Viene tranquila porque viene con una oveja. Si la viene sin oveja, viene nerviosita. Mira, ese tío necesita un amigo para jugar porque quiere jugar conmigo, mírale. Pero conmigo, si a mí no me da tiempo a jugar contigo, macho. Claro, es que normalmente suelen ser más, pero él es que se ha quedado solo. Si se ha quedado solo, pues a ver, que tío, madre mía, pero si está como un lechón, está como un lechón. Mira cómo voy en la cocina. Lo que estaba contando, que estaban destetando a la perra, los tenían cerrados los perrinos y se la daban como así, como una vez al día o eso, cuando lo empezamos a destetar, cuando son muchos, para que no estén todo el día enganchadas a la perra, porque son muchos. Los pones comida, pero de vez en cuando descargan la perra. Pues en ese trance, toma, qué perrino más malo, están malos perrinos. Pues llamé a veterinario un perrino malo, madre mía. Al otro día otro, al otro día otro, pues no se nos murió ninguno, ¿no, Raquel? No. Había uno, me acuerdo, yo no sé si era esta, yo creo que fue Tomasa. Que al final por eso lo había pasado también y me quedé con ella. Sí, que nos quedamos con ella. Me quedé con ella por eso, porque un día se metió ahí en los tacos de la rueda del tractor, era más chica que esta. Bueno, estaban gordetes así como este. Estaban como este. Y cuando empezaron a adelgazar, se quedaron. ¿Cómo se quedaban? Bueno, la Tomasa esa, me fui un día con ella, me fui una noche y digo, puh, esta ya mañana no está. Macho, parece que cuando la dije eso, se lo dije yo, digo, puh, tú mañana ya no existes. Parece que me miró la perrina y todo. Ya está, pues me fui para casa, era en el mes de diciembre, estábamos de paridera yo creo, estábamos mal liados. Y por la mañana cuando vine, toma, porque estaba la perrina masticina y empezó a evolucionar y se crió, no se murió ninguno. Ya dábamos agua, mucha agua. A base de agua. Raquel venía cada dos por tres y lo daba agua. Con la varilla esa que tenemos de desparasitar a la oveja, lo metió, pim, 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 una jeringuilla de pa, 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 lo iba dando a todos un poquito de agua. Y porque dijo el veterinario eso. Y le puso un tratamiento y lo pinchamos y mucha agua, que no, porque lo que hacía es que se cagaban todos los pobres, ya cagaban sangre porque no tenían nada. Yo no sé cómo los ataca esa enfermedad, pero el caso es que se mueren deshidratados, ¿sabes? Y nosotros, venga, agua, venga. Porque me acuerdo que teníamos el cacharrino de agua y los había que se quedaban apoyados allí en el agua. No era invierno, era verano. Me acuerdo yo que no hacía ni frío. No, era verano. Era verano, era verano, sí. Y yo me acuerdo que había uno que se acostaba allí apoyado en el cacharrino de agua. Apoyado en el bebedero del agua. Allí más malo que nada, pobre. Sí, 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 sí. Y desde entonces ya siempre antes de... Antes de... Claro, se aprende, ¿no? Con la... Porque yo quería que los perros no se ponían malos. Yo de chico, de chico, digamos, perros que nacían, pero no se ponían malos. Un perro no se moría ni queriendo. Siempre se ha dicho la expresión esa. Era más duro que un perro, ¿no? Pues... Pues ya no. Ya los perros también son muy frágiles. Se pueden morir de cualquier cosa. Vienes a ver a Ney. ¡Ey! ¿Cómo está el tío? ¿Cómo está el tío? Ahí va. Ahí va. Ahí va muy reemplita. Ese es lo que... Pues ya fue la cena. Efectivamente. Yo creo que tienes hambre. Ya sale de careo. ¡No te le lleves! Ya sale de careo, tío. Ya pa' tu madre. ¿Cómo absorbe? Era lo suyo. ¿Cómo absorbe el tío? Cuidado el rato que va a hacer perder, ¿eh? Ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada la obra. Son las 2.95. Venía pensando en hacer algo, pero ya no voy a hacer nada. Nos hemos liado. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado casi que el día, ¿no? Porque hemos cogido otra docena de huevos. Madre mía. Eso de algunos está malo. Ya os contaremos. Eso hay que meterlo en agua. A ver, el que flote, mal asunto. ¿Cómo se ríen las gallinas de mí? ¿Cómo se ríen? Esa gallina no hace vida tú de ella. Esa gallina... Esas que son blancas, mira. Como esas. Esa es como un pájaro. ¿No la veis? Esa. Mira, esa que tiene la cresta así de lado, que parece que llevan una boina. ¿No la veis? Esa, esa. Esas son como pájaro las bichas. Esa es la que ha salido cantando. Esa, esa es. Es que está para aquí siempre. Mira cómo se expulga. Mira cómo está de roja. Tiene la cresta toda roja. Y la tiene así de lado, como si vean una chapela. Mira. ¡Ay pájara pinta! ¡Madre qué clase tiene la bichas! ¡Ay pájara pinta! Esas son como ardillas. Son como pájaro. Esas hacen también su función para aquí. Se comen todos los... Sí, sí, sé que están para aquí siempre. Esta y la chiquitina. Se han ido los corderos, pero no falta alguna enfermería. Siempre tengo para aquí alguna... Esa el otro día, yo no sé qué la pasaba, estaba más mala. Me la ha traído y come de más mala gana. Digo, ¿qué tendrá? Ya la hemos puesto de todo. La hemos desparasitado. Antibióticos todavía no la hemos puesto. Pero no sé la tarde que se los ponga. Si viene el veterinario. Son ovejillas viejas. Y el verano el monte se las come. Porque una oveja tiene fuerza para andar para allí por el monte. Pero veo yo que la... Oveja vieja. Vamos, estoy hablando de vea, vea. Esa oveja tiene todos los cintas ahora mismo. Esa oveja 7 o 8 años no tendrá. Lo que pasa es que en el monte no se las puede aguantar. Bueno. Nos vamos ya a preparar la comida. Nos vamos ya a preparar la comida. Qué guapo es. ¿Qué tal? Mira, mira, mira Tomasa. Cuando se le come, ¿qué pasa? Yo no sé si es que quiere que se le suelte o es que le da envidia. De que tengo yo el perrito. No, es que no, no. Esa que le cojamos, no. Si no te la he quitado, no te la voy a quitar. Qué buena eres. Vamos a nos proteger. Vaya. Es que está luego muy tonta, mira. Nada más que se le dé, nada más que se le dé. Que yo te lo veo, que yo te lo veo. Métele en su sitio. Llévalo a su sitio. Ya se meterá cuando le entre sueño. Si él siempre, anda para aquí. Hay que andar ya con mucho cuidado. Pero él, cuando duerme, se va allí. Se salta para adentro a la cuna y se duerme. Vámonos, venga. Se va a venir el cabrillo ya conmigo. Se va a venir el cabrillo ya conmigo. Se va a venir el cabrillo ya conmigo. Se va a venir el cabrillo ya conmigo, güey. Va a ir un juguete, eh. Qué bonito, eh. Venga aquí, macho. Qué tipa rango eres. Porque no hay de jugar con los perrines. Si viene Coco, se pone la madre y chame. A Coco no le deja. Y a esta no la pierde de vista, pero la deja. Pero no la pierde de vista tampoco, eh. Mira, mira, mira. Ahí va, tío. Si ya no entrarás por ahí. Sí, sí, sí. A ver, a ver cómo lo haces. Se queda atorado ahí. Ahora se va a quedar ahí. Qué pasa, macho. Qué pasa, macho. Qué pasa, macho. Quita, chica, es muy pesada. Quita. Venga, que no tiene ningún hermano. No la dejaste ningún hermano. No. Qué tío eres. Qué tío eres. Qué tío eres. Qué tío para rango eres. Hay gente que dice que a los perrines no se puede tocar. Que hay que trabarlos con las ovejas sin tocarlos. Pues todavía no los tocamos nosotros. No, no, no. Pues ahí está Catalina que todavía no la he asomado yo y la pegada chuchona igual que a esta. Y está, ahora quiero verla, ver cómo funciona de paridera. Pero niebla, yo la he tocado más ahora, viste de niebla. Esta es la más áspera. Y se la ha tocado igual, lo que pasa que ya tiene el carácter de no ser de tanto con la gente. Pero niebla, cualquiera que venga, la puse en la mano por encima ya amiga suya. No, es que ella los da con la pata para que la acaricie. Y empiezas a acariciarla. Si no la acaricia, luego hace pa, pa. Y tú la sueltas ahí con la vea. Y cuando pare, es digno. La tienes aquí y está, pero vamos, ella, mira, mira, ha venido a vernos porque nos está sintiendo para aquí. Ha venido a vernos. Cuando nos metemos nosotros en casa, salta a las paredes aquí. Ha venido a vernos la cacho guapa, ¿verdad que sí? Qué guapa eres. ¿Eh? Mira a ver este tío. Pero no me coma la mano todavía. Qué becón. Vámonos que hay que seguir. Tiene una filera el tío. Venga, nos vamos ahí a... Yo ya no voy a hacer nada, Raquel, te ayudo a hacer algo. Ahora lo hacemos. Ya se va al pajarraco. Ya va para allá. Ya se va al pajarraco. Tira para allá. Tira para el pajarraco. La de la cresta, de lado. La de la chapela. Bueno, voy a recoger los huevos y nos vamos. Venga, vamos. Así que nada, sed felices por lo menos intentarlo. Mira, Raquel, ya la he cogido. Ya le está dando una chuchón. Pobrecito, no la chuches tanto. Y yo me voy con mi cesta. La que hemos liado. La que hemos liado. Así que nada, nos vamos a ver si comemos qué hora. Ya hemos echado aquí un ratillo con vosotros, ¿no? Espero que os guste. Y por lo menos entretenido aquí. Porque yo me entretengo con vosotros. Pues vosotros conmigo digo yo que también. Así que nada. Sed felices. Como siempre digo, por lo menos intentarlo. Y os dejamos. Adiós. Adiós.